Sea bienvenido de vuelta, crack. Saludos a la distancia a todos. Gracias por visitar el canal. Gracias por sus comentarios y por sus likes. Diviértanse. Ecuador está pagando caro su soberbia hacia México. Después del penoso y terrible actuar del gobierno ecuatoriano hacia el gobierno mexicano. Pues a un mes, Ecuador sigue pagando caro el irrespeto hacia México. Las secuelas que están viviendo los ecuatorianos son tremendamente dolorosas. Un error y tristeza. Pues México es el que le brinda la mano a Centroamérica, a países de Sudamérica y respetarlo de esa manera es inaceptable y Ecuador ya está pagando las consecuencias. Ecuador con su soberbia destruye todo lazo con México. Son el sentir de Alex Aguinaga, leyenda del fútbol ecuatoriano y multicampeón en el fútbol mexicano con el conjunto del Necaxa en los años 90, que lamenta y expresa con dolor su sentir de las acciones de su gobierno. Una situación caótica, preocupante y que ofende y respeta a México. Y no solo es el ecuatoriano, también la prensa hondureña muestra su interés, muestra su desacuerdo con las acciones de Ecuador hacia México. Pues México brinda la mano y apoyo a muchos países de Centroamérica. Pues todos dependemos de una u otra forma de México. Hoy la leyenda ecuatoriana, la leyenda en el fútbol mexicano, Alex Aguinaga y los hondureños lo dejan en claro. Un acto nefasto que se siguen pagando las consecuencias. Pues no solo perjudica la imagen de Ecuador, perjudica el estatus social de los ecuatorianos. Como los ve el mundo, tanto económico, social y deportivamente. Sentenciando que Ecuador está pagando cara a su soberbia. Que soy Ecuador, duramente aprende. Y quien el mundo hoy apoya y respeta. Es a México. Acompáñame a reaccionar crack a este nuevo video. Si te gusta déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones exclusivas que hago la prensa centroamericana e internacional. Que no verás en ningún otro lugar, solo aquí. Acompáñame a reaccionar crack. Sí, a ver en qué termina este problema, ¿verdad? Sí. Que no abona en nada a la unidad de América. Necesitamos una América fuerte, unida, robusta. Necesitamos más producción, más generar más trabajo de todos los americanos. Y este tipo de conflictos no abonan en nada a la unidad latinoamericana. Así es. Esto avecina un panorama bien complejo para la región. Porque de por sí, el clima no ha estado tan bien, dado que hay muchos conflictos entre países de derecha e izquierda que están asumiendo poder. pero realmente genera una situación complicada por la postura que tiene México, por el peso que tiene México realmente en Latinoamérica, lo que estábamos hablando hace un momento. Me parece que es una situación grave, que hay que ponerle alerta, que incluso puede traernos consecuencias porque también el gobierno de Honduras ha manifestado su postura ante la situación. Obviamente van a apoyar la decisión de romper relaciones diplomáticas, pero también tenemos que ser como país y como diplomacia muy delicado, ¿verdad? Porque nos encontramos en una situación política también nosotros no muy estable, por lo que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Y no solo eso, sino varios países, lo cual lógicamente ha generado un malestar en todos los países, tanto de izquierda como de derecha. O sea, no ha recibido el apoyo de ningún país Ecuador. Sí, es grave porque una embajada, Freddy y Aarón, una embajada es un territorio soberano. O sea, es como la extensión de un territorio, de un país, perdón, en otra nación. Cuando el ejército ecuatoriano irrumpe en esa embajada es como que si estuviera violando la soberanía de ese país. Independientemente, como usted decía, Freddy, que es un gran lana ese y no es ficha, independientemente de eso, el ejército no debió, digamos, violar la soberanía de la embajada de México porque generó un conflicto grave. Es como una declaración de guerra, digamos. Entonces, ahí se avecina un grave problema. No sé la CELAC qué puede hacer con ese conflicto, si tiene algún mecanismo o injerencia como para solucionar un problema diplomático de esa naturaleza. No sé, realmente no sé, pero yo creo que no puede ser gran cosa. Al final creo que más que todo son sanciones las que vendrán de parte. Incluso la OEA también ha convocado a reunión extraordinaria, CELAC por su parte. Y al final creo que más que todo son sanciones. Algo así similar, ¿se acuerdan? El golpe de Estado. Sanciones económicas, prohibiciones, prohibiciones. Pero hasta ahí, queremos la unidad de toda Latinoamérica. Y qué raro, ¿verdad? Dos países que son como afines, ¿verdad? Porque Ecuador le tira a la izquierda. Sí, a la izquierda, correcto. Y México con el golpe de Estado también está... También alineado a la izquierda. Yo creo que es un problema de forma, ¿no? De fondo porque en efecto, la persona que fue capturada tenía sus problemas. Sí. Pero la forma en que se hizo... Todos dolidos, todos sorprendidos, todos impactados de esta situación, esta situación caótica, triste, terrible que vive el país. Y a la distancia es muy difícil. Es muy difícil hablar de qué se debe hacer. Muy difícil. Lo único que quiero que sepan es que estamos con ustedes, que estoy con ustedes, que estamos viviendo afuera con la misma preocupación por la gente ahí, por las familias, nuestros amigos. Reaccionamos, Craig. Y me solidarizo con toda la gente en Ecuador que apoya a México y que reprueba toda acción retrógrada, insensible e ignorante por parte del gobierno ecuatoriano. Una falta de respeto que se sigue pagando y se seguirá pagando con creces. Puede ser reprobable, como bien dicen los hondureños. Como bien dice Alex Aguinaga, un acto nefasto que tiene ya sus consecuencias. Pues si respetara México, un país que brinda la mano, no solamente Ecuador, varios países de Sudamérica, toda Centroamérica, el Caribe, que es apreciado en Europa. Estados Unidos apoya a México. Toda Latinoamérica apoya a México. No tiene ningún apoyo o espaldarazo el gobierno ecuatoriano. Pero que la historia sí lo juzgue. Y que paguen las consecuencias. Pues hoy las consecuencias son para los ecuatorianos, lamentablemente, su población. Su proyección a la vida pública en el mundo. Hoy México todos le brindan la mano. Hoy los deportistas ecuatorianos le brindan la mano a México. Hoy los hondureños y centroamericanos dan ese respeto a México. Y muchos son agradecidos. Pues el que brinda la mano, el que ofrece la ayuda, el que ofrece asilo, subija deportistas, músicos y de cualquier índole. Pues México es una potencia en Latinoamérica. Y que se ha ganado con mucho esfuerzo. Una palabra que no todos los países se llevan en sí. El respeto. Espero te hayas divertido tanto como yo reaccionando al video, crack. Déjame tu like y te invito a suscribirte a este club de la pelota cuadrada para más reacciones que hago a la prensa centroamericana o internacional que tengan que ver con nuestro deporte nacional mexicano. Que no verás en ningún otro lugar. Solo aquí. Nos vemos en el siguiente video, crack. No olvides lo mejor. Divertirte y comentar.